El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el cierre de otras 25 ONGs, incluida la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, y la Fundación Luisa Mercado, que dirige el escritor nicaragüense exiliado Sergio Ramírez Mercado. Con estas nuevas anulaciones, el régimen ha cancelado desde noviembre de 2018 al menos 164 personerías jurídicas de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil, según el recuento de Confidencial. El Ejecutivo también ordenó el cierre de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Otras ONGs ilegalizadas son la Fundación Cohen del empresario Piero Cohen, la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía y la Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera. Las autoridades migratorias de Nicaragua impidieron al músico nicaragüense y fundador de la banda Laguneta Sound Machine, Carlos Luis Mejía, ingresar al país este lunes 19 de abril, informó el medio digital Divergentes. Carlos Luis, hijo del cantautor Carlos Mejía Godoy, volvía al país después de un viaje familiar en Washington, Estados Unidos, pero en su escala en El Salvador le notificaron que no tenía permitido el ingreso a Nicaragua. La prohibición de entrada de Mejía a su país se da en medio de una nueva ola represiva del régimen Ortega Murillo, ahora dirigida contra artistas que consideran críticos del gobierno. Cuatro músicos y productores musicales fueron detenidos la semana pasada, entre estos el productor Leonardo Canales, que fue deportado a Costa Rica. La cantante italiana Emilia Arienti también fue deportada a su país de origen. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, adelantó este martes que esta organización elaboró un plan de acción para restaurar las libertades de prensa y expresión y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. El plan, firmado por una treintena de organizaciones hemisféricas, contiene 10 puntos. Entre ellos destacan la solicitud a organismos multilaterales del condicionamiento de créditos y ayuda no humanitaria al país hasta que el gobierno libere a los presos políticos y devuelva las instalaciones al diario La Prensa, Confidencial y 100% Noticias. En el documento se exige la liberación de los presos políticos, incluidos los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y el comentarista Jaime Arellano, así como los miembros de la directiva de La Prensa, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holman Chamorro. El gobierno prometió la producción de la nueva vacuna rusa contra la COVID-19 con Basel, que acaba de recibir la autorización para comercializarse por Rusia. Este sería el tercer biológico que supuestamente se fabricará en Nicaragua en el Instituto Mechnikov de Managua, pero hasta ahora ninguno se ha concretado. El gobierno prometió producir vacunas anticovid desde finales de 2020. En principio anunció la vacuna Sputnik V y en octubre de 2021 dijo que produciría la COVID-19. Ninguna de estas tres vacunas rusas cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos o de la Agencia Europea de Medicamentos. Rusia anunció este martes la segunda fase de su guerra en Ucrania, centrada en la liberación completa del Donbass, una operación que incluye el asalto final a la acería de Azovstal en Mariupol, último reducto de la resistencia ucraniana en la estratégica ciudad portuaria. Para Ucrania, la gran ofensiva rusa por el Donbass comenzó ya el lunes, tal y como señalaron por la mañana el gobernador regional de Lugansk, Sergi Gaidai, y poco antes de la medianoche el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pero en medio del silencio ruso que da escasos detalles de la llamada Operación Militar Especial, el ministro de Exteriores Sergei Larov fue el primer alto cargo en confirmar por parte de Rusia la gran ofensiva, justo 21 días después de la retirada de las tropas del norte y noreste de Ucrania. Rusia dio dos horas a los armados ucranianos para rendirse, pero hasta el momento estos parecen no aceptar la rendición. En nuestro sitio web confidencial.com.ni les recomendamos leer el trabajo 30 hechos que demuestran cómo Ortega y Murillo impone la censura en Nicaragua, un resumen y análisis de las acciones del régimen para acabar con la libertad de prensa y de expresión.